Hey buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo una noticia sobre la conferencia de Sony en Nueva York, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron, allá vamos. César González, Juanito Pérez, Emiliano, Azael Castillo y Rodrigo Mosquera. Saludos si estáis, ahora sí, empezamos con la noticia. Hoy fue la conferencia de Sony en Nueva York, donde se mostró sus dos nuevas consolas. Por una parte se mostró la PS4 Slim, que todo el mundo ya sabía cómo era gracias a las filtraciones, y por fin enseñó la famosa PS4 Neo, bueno, su nombre real es PS4 Pro. Pues en el vídeo de hoy solo lo vamos a enfocar a la nueva PS4 Pro. Punto 1 para saber características de la nueva consola, punto 2 su diseño, punto 3 para saber su precio y punto 4 para saber cuándo sale a la venta. PS4 Pro podrá llegar a las resoluciones 4K y contará con HDR y duplicará la GPU. Ya os digo yo que serán los 4K rescalados y no nativos. Vendrá con una tela de disco duro. Ahora vamos con el diseño. Sinceramente a mí el diseño me parece feo de cojones, para gusto los colores, pero pienso que Sony se lo podría haber currado más con el diseño de la PS4 Pro. Tiene el mismo aspecto que la PS4 Slim, pero a lo grande. Ahora vamos con el precio que tendrá. La PS4 Pro saldrá a la venta por 400 euros. Esto indica que de Pro tiene bien poco, más bien tendrá una pequeña mejoría en tema de gráficos, frames y resoluciones. No esperéis un gran salto. Ahora vamos con la fecha de lanzamiento. PS4 Pro saldrá a la venta el 10 de noviembre de este año. Bueno, sinceramente me esperaba mucho más de esta PS4 Pro a nivel de potencia y de diseño. ¿A vosotros amigos qué os parece la nueva PS4 Pro? Dejádmelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado por favor dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.